Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a la automata de automata, un mazo con el que buscaremos ganar de una forma un tanto especial, de nuevo, en este caso va a ser con el poder de héroe, hemos traído ya unos cuantos mazos de este estilo, en plan uno con cazador, recuerdo que conseguimos hacer muchísimo daño, creo que eran 200 y pico, 300 y pico de daño, otro con sacerdotes sombras, que también conseguimos hacer bastante daño, rollo TK, y en este caso es un poquito menos de daño, pero está bastante curioso porque os explico, la idea es hacerlo con Gul'dan saque a sangre, el cual nos hará 3 de daño al rival, ya sabéis, y recuperaremos 3 de salud nuestro propio héroe, entonces si a esto hacéis algo tan sencillo como jugarle un galvanizador, solo uno, y tirar dos autómatas de relojería con el galvanizador aplicando sobre el autómata, a mesa por coste 4 cada uno, 8 manas más el poder de héroe 10, haremos 12 daño y recuperaremos 12 vidas, ese sería el combo básico en el que se basa el mazo, dicho esto chicos, hay que tener en cuenta que también tenemos cubos, tenemos patos oscuros, o sea, tenemos cosas para que este combo, por así decir, pues se pueda ver más potenciado y llegar a hacer incluso 48 de daño, que podría ser el objetivo del vídeo, ¿vale? Va a ser más difícil de alcanzar, pero por ejemplo 24 no es muy difícil, simplemente tenemos que jugar 3 autómatas, 1 y 2 salieron de un cubo con el pacto oscuro. El mazo es un poco cadena, si os fijáis empezamos con Gul'dan, para Gul'dan llevamos los autómatas, para los autómatas llevamos los cubos, para los cubos llevamos el pacto oscuro, para el pacto oscuro también llevamos un lacayo poseído, que viene también a su vez por el señor del vacío, ¿sabéis? En plan, es como un poco cadena y está bastante curioso, ¿lo esencial para montarlo? Pues Gul'dan, los autómatas y un albanizador, eso es lo esencial, ¿vale chicos? Con lo que podéis hacer la base 12 de daño, luego a partir de ahí con cubos, patos oscuros y demás, pues podéis montarlo más o menos bonito, ¿vale chicos? Sin más dilación, vamos a jugar, son las 12 de la noche y no quiero que me vengan a dar collegas, así que no voy a chillar mucho, ¿vale? Vamos a intentar portarnos bien como si estuviésemos en la biblioteca, bueno, no tanto, que la biblioteca me aburriría un poquito yo creo, como si estuviésemos... es que en el cine también hay que estar muy callado, en un sitio que haya que tener respeto y no gritar mucho, pero se puede hablar un poco, a ver qué se me ocurre, en el autobús, en el autobús si tú das un grito en plan socorro, la gente se acojona, o en el avión, ¿sabéis? Socorro, la gente se acojona, pero pues hablar y estar a un tono normal, pues de ese palo, ¿vale? Como si estuviésemos en un medio de transporte, pues de estilo autobús o avión, ya sería todavía más, más... bueno, entre autobús y avión, si las cosas van bien, habrá que moderarse un poquito más, porque soy yo muy de chilla si las cosas van bien, entonces estaríamos en un avión, si las cosas van mal, podemos hablar un poquito más, porque me suelo venir un poquito abajo entonces, entonces vamos a ver. Vale, bibliotecario con amatista, me gusta, me gusta, ya estoy en el avión, vamos allá, bibliotecario por aquí, y al turno siguiente, alfazake, guau, me gusta mucho la curva, tenemos ya esto mejor a 5, ojalá, y lo digo en serio, creo que no es un rival muy propicio, pero me apetece que sea espantagón, que de hecho tiene pinta de que lo va a ser, para ver quién alcanza antes el combo. Como os digo, creo que no es un rival muy fácil, o sea, no es un rival muy propicio, pero siempre me hacen gracia las carreras de combos, ¿vale? En ese sentido me mola. Probablemente 10 minutos después de estas palabras haya perdido, ¿vale? Pero aún así me mola. Vale. Ok, la curva que tenemos es bastante buena, bastante chula, bastante fácil de llevar. La de 4, va a jugar la turno 4, y seguimos con la curva. Ya que no me ha tocado nada así muy bueno, hombre, el avisario no es malo por coste 1, es la resistencia de los esbirros buenos, ¿no? De coste 1, porque se fue la vermis, queda el avisario, igual algún día nos lo tocan, ya veremos. Alguno más hay chulo por ahí de coste 1, de la colección básica, pero de la colección clásica, perdón. Pero vamos, que cada vez queda menos. Voy a pegar a la cabeza, a ver qué pasa. Vale, y ya tenemos por ahí un señor del vacío. No es la carta que quisiera robar, más teniendo en cuenta que él puede tener un montón de ranas y tal, pero bueno, da igual. Por ahí queda, o sea, no es la carta que nos va a hacer ganar esta partida, el señor del vacío. Pero tampoco que venga horriblemente mal. Vamos a jugar el bibliotecario, a ver qué pasa. Otro libro. Fijaos, justo hablé de la biblioteca antes y el bibliotecario por aquí no se ha venido rápido las dos veces. Pues esto por aquí, esto por acá. Y sí, voy a pegar un poquito más, a ver si se le muere el esbirro. Lógicamente, áreas tenemos por un tubo. Hablamos de los Godfrey, hablamos de profanar, hablamos de vacío abisal. O sea, tenemos un montón de áreas. Además, llevamos también dos llamas. El mazo va hasta el culo de áreas. ¿Vale? Por todas las veces que nos puede sacar, pues cosas como los mineros. A ver si haces el trade o no. Finalmente es sencillo hacerlo. La verdad es que no siento necesidad tan siquiera de jugar un área. Voy a robar por ahora a ver qué pasa. Mala carta, no me gusta porque al final me he quedado con muchas cartas defensivas y ahora mismo nada de lo que tengo en mano me aporta algo. Entonces yo creo que hago el trade y le doy a listo. Como os digo, no me gusta y no me gusta cómo se ha quedado la cosa. ¿Vale? Ojalá me meta el totem, no me preocuparía el totem de robar. Me preocupa más el acólito. De hecho esto si me juega un acólito, así os lo digo. ¿Vale? Pues podemos jugar un área. Un Lord Godfrey. Yo creo que sí. O sea, a no jugar nada o a jugar esto, por el Lord Godfrey, como os digo, si voy hasta el culo de áreas. O sea, tengo áreas por todos lados. Me preocupa nada y por lo menos dejo algo en mesa que él no puede tradear con dos mineros. Que hubiese sido el caso del Fermenta Hongos. Perfecto eso, porque el Señor del Vacío cobra valor ahora, ¿vale? Después de ese gasto que ha hecho. Puede tener otra, sí. De hecho, si la juega tan ligera puede tener otra. Pero yo también tengo otro Señor del Vacío, ¿qué coño? Si juego al banizador podría robar. Yo creo que no me interesa. Yo estoy más de jugar así y listo. Y vamos aguantando. Tampoco hace falta... Bueno, sí que viene bien... De hecho, sí que viene muy bien ciclar el mago. Mucho, pero vamos. La idea sería hacer 24 daño al menos. No está mal, no se ha sobrevivido este. De hecho, está bien. Vale, para hacer 24 daño al menos necesitamos o dos cubos y un autómata o dos autómatas y un cubo. Si gasta rana, por lo menos ya no tiene rana para los cubos. Salvo que se la dé Agatha, que siempre está esa opción también. Vale, tenía dos ranas, ok. Ya nos hemos comido las dos, se supone. Ok, ese es su turno. Es un turno que a mí me complace. Encima se lleva sobrecarga. Entonces vamos a jugar el otro señor del vacío, que igual para este ya lo pasa un poquito peor. Se tiene que conformar con un silencio o algo así. La carta que sí que tengo que robar seguro para el combo es Gul'dan, ¿vale? Esa carta es la que me tiene que venir sí o sí. Vale, el silencio está bien. Con que me muera, ¿sabéis? De hecho, no me importaría comérmela con un cubo si no necesitase los cubos para el combo, lógicamente. Vamos a jugar cositas este turno. Vale. Estoy por jugar un galvanizador. Tengo que soltar algo, esa es la cosa, ¿sabéis? Tengo que soltar algo. No me convence, no me convence. Estoy mirando cosas, hombre. Un profanar. Pero para soltar un profanar suelto un galvanizador. Que al final me está bajando el coste del otro galvanizador y ya de un automata. ¿Qué pasa, chicos? Que ahora también hay bastante brujo. Bueno, bastante. Hay algún brujo mecatún. Entonces yo creo que una vez que jugamos el galvanizador él se puede pensar que es un mecatún. Se puede confiar en que tenemos que robarnos todo el mazo. Y no señor, ¿sabéis? En plan... Se podría llevar una amarga sorpresa. Vacío a bisal podría ser una buena jugada si no tenemos otra cosa para hacer. Vacío a bisal y robamos, iba a decir. Pero no, no tendríamos para robar. Sería vacío a bisal y nada más. Pues no, no voy a jugar vacío a bisal. Voy a tirar defensor. Vale, me gusta mucho todo. Tal vez otro de estos. ¿Qué coño? Nunca están de más. Lo que pasa es que me ralentizan mucho. Y el oso pardo no está nada mal. A ver si juego... Va a ser otro señor del vacío. A lo grande. Y voy a meter siete daños por aquí. Que tampoco es que me cure mucho y nada. Pero bueno, está bien. ¿Puedo jugar este? Este se me queda en cica. En verdad no hay problema en jugar esto. Y así robo. Al final yo creo que lo que quiero es acelerar el mazo cuanto más. Mejor. Vale, ya tengo lo que buscaba, gente. Entonces gasto el otro globalizador. Tengo este en tres. El otro va a sacar en cinco. Tengo para jugar los dos. Y voy a hacer doce daños. O para jugar uno. Comérmelo con el cubo. Y hacer virguerías. Tengo que robar los dos pactos oscuros. Eso sí. Él no va muy rápido de robo. Eso me gusta. Vale, lo que jugaremos seguro este turno será el señor del vacío. Antes de Gul'dan. Tampoco tengo una prisa súper loca. Si ha encontrado por ahí otra rana, pues mala suerte. Es el único caso en el que no me gusta la jugada que he hecho. Si no la he encontrado va a venir muy bien. Vale. Con que no caiga volcán. Vale, me gusta. Me encanta. Me flipa. Me pone. Me agrada. Y lo que voy a hacer es eliminarle esto. Quiero eliminarle eso sin... Vale. Pues estoy pensando con el vacío abisal. O con esto. Pues según esta la cosa yo estoy más de vacío abisal. Así, sin abisal. Y lo dejamos estar, ¿no? ¿Por qué no? Ya os digo, el profanar en ningún caso era bueno. Lo que no quiero es que robe. Así que vamos a darle listo. Y seguimos. Esto va a caer más pronto que tarde. Vale. Uf, qué dolor. Bueno, le ha salido algo peor de lo que tenía. Eso mola. A ver si seguimos así. Vale. Algo no mucho mejor. También mola. Vale. Tampoco es muy buena. ¿Por dónde vamos ya? Por 5 o 6, ¿no? Bueno, ese es un poco más dolor de pelotas. Vale. Ese está bien. Firmable. A todas luces, gente. Firmable. Y vamos a intentar a ver si completamos... Bueno, tengo cosillas para el combo, ¿eh? Muchas cosillas. Entonces voy a jugar esto por aquí. Y como os digo, creo que podemos hacer el combo antes que él, ¿eh? No va mal la cosa para encontrar eso. Vale. Ahí queda. Y este turno me lanzo ya con cosas, ¿eh? Me lanzo con automata y cubo. No creo que esperase la solución. Ojalá robar el otro automata. El pacto oscuro también es otra buena carta a robar. Hay varias buenas cartas a robar, la verdad. Doble tormenta va a limpiarnos. Me gusta. O sea, doble sobrecarga. Doble tormenta, doble sobrecarga. Está bien. Digo yo... Es que me tengo que avanzar con el combo algún día. Pero también os digo que mientras él no haya jugado elemental, tampoco me preocupa mucho. ¿Sabéis? ¡Guau! ¡Guau! Pues no le han salido los birros excesivamente buenos que dijésemos. Pues yo voy a ir jugando a mi rollo, ¿sabéis? En plan, yo voy a ir haciendo mi jugada. Va a ser tres. Va a ser seis. Para que empiece a ver el poder del automata. Vamos a comérnoslo. Vamos a meter trade. 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 Cabello, por ejemplo. Y como es de turno, ¿no? Me limpie al turno siguiente porque esté muerto. Ahora veremos. Ahora veremos, ¿eh? No garantizo nada. De hecho, no. De hecho, muy probablemente no. Vale, ya os digo. Todo lo que sea que él no vaya jugando a los elementales, precioso. Porque eso es que tengo ese turno y otro más. Vale, el pacto oscuro es muy bueno. Entonces, fijaos, voy a llevar el cubo aquí. Podría ser letal. Cuatro, cinco, seis, siete, diez. Es letal. Pero yo creo que... Bah, le hago letal y ya está. Y tenemos todavía todo el vídeo por delante para intentar buscar más daño. Si no sale luego más daño, es lo que hay. Es un letal sencillito, pero un letal al fin y al cabo. Si hubiese tenido el otro pacto oscuro, igual podría haber hecho más daño. No sé si llego a hacer más daño. Tres, cuatro, cinco, seis. Con el profanar, tal vez. Cinco, seis, ocho, diez. Yo creo que sí que podemos hacer bastante daño con el profanar. Vamos a ello. Uno, dos, tres, cuatro... Yo creo que sí. Y si no, pues no se ha sumado. Vamos allá. Tres, cuatro, cinco y seis. O sea, la idea tenía sentido. La idea de lo que hemos ejecutado. Porque ahora lo que vamos a hacer es esto. Y van a ser veinticuatro, ¿eh? Que veinticuatro ya es una cifra, diríamos, curiosa. Adiós. Vale, está chulo. Está chulo, veinticuatro. Pensad que si hubiésemos estado cinco de vida en este momento, estos veinticuatro también los hubiésemos podido usar. Imaginad que el rival yo que sea es un druida, que tiene cuarenta armadura. Pues aunque no nos valga pagar con él, sí que nos puede alear a nosotros para ponernos a treinta de salud. Entonces está bastante chulo. Vamos con el siguiente. Primera partida en la que yo, bueno, ya se ha visto el combo bastante bien de veinticuatro. Como veis, no hace falta ni tan siquiera robarnos los dos autómatas. Con tener los dos cubos o los dos autómatas, no las dos cosas nos sirven. Necesitamos uno de uno y dos de otro. Pero es bastante flexible. Para hacerle veinticuatro ya que veinticuatro daños es prácticamente un OTK, lógicamente. Sobre todo, hombre, si el rival tiene armadura, no. Pero contra clases como un brujo, que se te pone a veinticuatro casi solo, pues ya veis. O contra pícaro, que también tradea mucho con la cara, ¿sabéis? En plan contra esos. Veinticuatro daños es un prácticamente partida. Vale, vamos a ver. Me encanta la curva que tengo. ¿Cómo no me voy a quedar la matista si tengo el bibliotecario? Está muy bien. Vale, el succionar alma se me queda un poco... Ya, ya, no me gusta, no me enamora. Pero bueno, ahí le llevo. Y otro succionar alma, madre mía. Menos mal que le he dicho que no me enamoraba. Bueno, matista por aquí a cinco. Y que puede ser a siete fácilmente, si nos lo proponemos, ¿eh? Este turno, en principio, la alfaza que yo creo está bien. Voy a ir asentando mesa. Pues yo qué sé, si me baja un golem o algo, pues tener tradeos fáciles. Entre más cosas tengamos en mesa, mejor. Y ya este turno nos ponemos a robar si nos interesa. Wow, flagelo. Bueno, flagelo gastado. No sé si mal gastado, pero sí gastado, por lo menos. Vale, Gul'dan. Nunca está de más tenerlo, ¿eh? Bueno, ahora mismo sí está un poco de más, de hecho. No me gusta que tengo cartas repetidas. Siempre lo digo, no me gusta cartas repetidas. Tengo esta repetida, aunque bueno, el daño que hace no es distinto y el succionar alma también repetido. ¿Puede ser? ¿Qué estilo puede ser? Madre mía, no juega nada a mesa. Pues si era un mecatún, pues sería una partida muy parecida a la de antes con combos. A ver quién nace antes el suyo, si fuese el caso. Lo que he dicho, vaya. Que en verdad no tengo ni repajole la idea. Voy a echar este. Para que se piense que nosotros también somos mecatún. Yo os lo digo, eso puede llevar a engaño. Yo creo que él también es mecatún. O sea, él es mecatún. Ya me había convencido a Bilbo de que yo también lo era, ¿no? Nosotros no lo somos, pero yo creo que él sí que lo es. No echan a la mesa. Hombre, o eso o sí el corazón de roble, algo así raro luego, ¿sabéis? En un par de turnos veremos. Bueno, pues tal vez esto y tal vez esto. Primero vamos a jugar. Bueno, me da igual porque el daño que vamos a comer es el mismo. No vamos a subir más de vida, pero bueno. Por hacer las cosas bien. Uf, otro fragero nos vuelve a hacer daño. A ver si no lo tiene. Siempre al filo con nueve cartitas. En la calle también era bueno para haberlo ido robando. A ver qué hace con eso. Si roba va a ser, pues si roba va a ser mecatún casi seguro. Por lo tanto, hay que ser bastante rápidos. Bueno, hace una década. Es inseguro. O mestizo, no sé cómo llamarlo. Igual es tan seguro que me hace pensar que yo soy inseguro haciendo una jugada que yo pensé. ¿Sabéis? En plan... Es tan seguro que le da igual que yo piense que es inseguro. Oye. Eso es otro nivel. Me la puedo jugar a esto. A malas tiro moneda y fermenta hongos. ¿Sabéis si me convence otra de las que no? Vaya mierda más soberana. Bueno, pues así mismo. Apañado. Voy a hacer por aquí. Voy a hacer por acá. Y robar no estoy en condiciones de. Salvo que tirase la moneda. Que tampoco estamos tan locos. 16-16. Empate ahora mismo. Parece un partido de a ver quién roba más. Vale. Ahí me da. Ahí me da fuerte. Vale. Ahí también me da fuerte. Bueno. Ha sido solo uno. Peor hubiese sido que hubiesen sido dos. Se los trateo. Pues casi que sí. Me los limpio esta mierda que está aquí. Que total, para una peste se lo estoy poniendo en verdad fácil. Y lo que no puedo hacer es robar, lógicamente. Tendría que jugar esto y robar. No. No me interesa. No me interesa. Y más teniendo tan cerca el tema de. El tema de al turno siguiente por jugar moneda señor del vacío. Y sí. Me puedo meter un naturaleza y me quemo una carta. Pero bueno. Tampoco hay ninguna carta que me quemase. Que yo dijese. Esta me ha fastidio completamente. Ninguna. Hombre. Me dolería que me quemase un autómata. O un cubo. Pero como os digo. No son necesarias las dos unidades de cada uno. Te puedes apañar sin todas. Bueno. Seguro que va a ser moneda señor del vacío. Es seguro. Ya os digo. Si juego un naturalizar. Pues eso que ha jugado. Mala suerte. Wow. Sin el pacto oscuro otra vez. Joder. Es que esto bajarlo ya viene bien siempre. Si tuviese un profanar al menos para sacrificarlo. Pero no tengo nada para sacrificarlo. Es que tampoco tengo mucho que valorar si no tengo nada para sacrificar eso. No voy a echar un 2-2 a mesa. Yo os digo. Muy posible un naturalizar. Veremos. No me gustaría. Porque mi Pokémon era una carta. Tampoco me disgustaría nada demasiado. Lluvia de estrellas. Madre mía. Coño con eso no he contado. Con la lluvia de estrellas. Ha sido cosa rara. Y va a seguir robando. Quiere ser más rápido que nosotros. Claro. Él se piensa que nos tenemos que robar todo el mazo como él. Pero en verdad mentira. Lo único que necesito es buenos automatas. Vale. No me curva muy bien el turno. Estoy por robar a ver si se me abre la... Yo sí. Pero bueno. Voy a hacerlo así. No me curvaba nada bien tampoco de ninguna manera. Así que... Mismamente así. A ver si conseguimos sacrificar este turno. Que en principio no habría problema. Una llama mismamente. Naturalizar. Ahora sí. Me duele en el alma como me queme algo duro. ¿Vale? Vale. Malo. O sea que si se me haya quemado el cubo es fatal. Con que no se me queme el otro cubo o el otro automata me sirve. Hostia. Pues sí que me va a quemar. Lo que pasa es que claro. Ya si es mecaturn no tiene para el sacrificio. O sea mecaturn no es. Vale. Se me quemó el señor del vacío. Se me quemó un vacío bisal. Todo eso bueno. Claro. No es mecaturn ¿no? Porque no tendría ningún sentido que hubiese gastado el doble naturalizar ¿no? Quiero pensar. No sé. Hasta dos naturalizar. Ninguno viene de otro lado. Son dos naturalizar de la naturaleza. Bueno. Yo os digo. Con que no se me queme uno de estos dos de nuevo. Hombre. Se me quema el cubo. Con que no se me queme el automata. Bueno. A malas puedo tener para hacer doce. Que algo chulo queda. ¿Quién se espera doce? Que doce suena poco. Pero doce es mucho. Y en sí. Me cago en Dios que me naturaliza otra vez. Bueno. Lo único que hemos perdido es el demonio que íbamos a sacar con este. Eso sí. Y se me acabo en profanar. Que es. Pues perfecto. Sin más. Vaya. Pues creo que voy a jugar. Gul'dan saque sangre. Directamente. No lo dejamos ya equipado. No necesito robar más. Hemos robado ya suficiente esta partida. Y sobre todo por dejarnos equipado al poder de héroe. Lo que pasa es que al final. Él ha robado incluso más que nosotros. Claro. Si es de quemarme el mazo. E intercambiarme los mazos. A él también lo hemos jodido bastante. Porque. No había tanta diferencia. Seguro que seáis a qué tipo de mazo suyo me refiero. Entonces las curaciones nos pueden venir bien para luego. Vale. Casi hemos robado más que él sin querer. Ok. Ok. Vale. Eso. Bueno. Me duele. Doble llamas por ejemplo. Se acabó. Se acabó el drama. La cuestión es si quiero hacerlo. Vale. Robo un cubo. Me gusta. Como os digo. Doble llamas. Bye bye. De hecho. Igual con unas apañábamos. Igual con unas apañábamos. Bueno. Vine haciendo cosas. Que me entretengo aquí yo. Tú también aquí. Tú aquí. Tú aquí. Igual con unas llamas apaño. Por no gastar cuatro manas. ¿Sabéis? Por ir a los rakas no. Es que no tengo el profanar. No tengo el vacío de sal. No tengo otras cartas. ¿Qué tal? Así es suficiente. Vale. Me guardo dos otras llamas. Me guardo dos curas de siete. Que no son poco. Y vamos a tirar esto por aquí. A ver qué viene. Este puede no estar mal. Yo creo que es el que más me gusta. Los que me han dado. Porque ya perder el mana en este turno. No influye. Y el oso al final. Fijaos las cartas que tiene él en mano. No iba a ser mucho mayor. Ok. A ver si iba a ser tokens. Yo qué sé. No creo que sería tokens. Qué partida más rara. Es que no sé qué es. Me está rayando porque no sé qué es. Ya lo digo. Será zalina. Pero sin haber robado muy rápido. Yo qué sé. ¿Otras llamas? Tampoco las quiero para nada. Bueno. Pero me quedo sin áreas luego. Siempre digo. Tengo muchas áreas. Pero luego al final. Estoy pensando en que me la líe. Con algún combo token o algo así. No debería. La verdad. Yo me voy a fiar de que no. Voy a hacer un turno así. Tranquilito. Sencillito. Sin meter ningún tipo de presión. Simplemente aguantar. Vale. Sí, sí. Va a ser a zalina o algo así. Pues bueno. Lo que tengo que tener cuidado es dejar hueco. Dos cartas este turno de hueco. Eso sí. En la mano. Para ponérselo lo más difícil posible. Desde luego. Estoy casi por comerme esto ya con el cubo. Por ver cómo se lo toma. Porque él como tiene este turno entre comillas condicionado. Me gusta la idea. Claro, lo que pasa es que hay que matar esto aquí, coño. Ah, bueno. Pero se lo puedo matar así. Y si no me lo como, me queda otro automata por ahí, ¿no? Y si no me lo como, dejo el automata ahí en mesa jugado. El otro galvanizador lo guardo para el turno siguiente. Está bien. Se daño por aquí. Vale. Y yo qué sé. Pues esto aquí. Tampoco requiere mucho más. No quiero gastar más curaciones, la verdad. Vamos a darle a listo. Al final... No, al final se lo saco una carta. Si es que soy torpe, ¿cómo los quemas? Me quemo carta. Si él no quiere jugar este turno, me quemo carta. ¿Carta que me duele quemarme? Pues el automata. Ah, no, pero no me quemo carta. ¿Qué va? Vale. Le damos un saco de mierda, en verdad. A ver qué apaña con esto. ¿Verdad? Yo creo que este tío... Imaginais que ha jugado a Zalina y toda floja 200 veces. No se ha llevado tanta mierda en su vida. Pero en su vida. Estoy convencido de ello. O sea, esto es pura mierda. Es un espectáculo dantesco. Vale. Pues yo fácil. Yo primero voy a empezar por el cofre. Lo quiero recuperar, la verdad, mi mazo. Aunque sea para que tenga que gastar el 5 mana este turno. Y vamos a ver, porque quiero que me sobreviva el esbirro. Entonces la mejor forma de que se me sobreviva el esbirro es consiguiendo que me sobreviva. Pero lo veo chungo. Lo veo chungo, 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 la verdad. Que me sobreviva. Podría meter esto... ¿Hay alguna manerilla de que me salga vivo? Pero no me sale vivo. Estoy pensando a ver si de una manera o de otra me lo como con el cubo. Tal vez sea la jugada que me lo con el cubo y lo dejo ahí incubado. Vamos a ver cómo lo gestiona. ¿Sabéis? En plan... Solo por curiosidad. Me lo voy a comer con el cubo solo por curiosidad. Imagino que 5 mana lo gastará en recuperar su mazo. O sea, su mazo. Tres cartas ya, tampoco muchas. Y yo en verdad, todo lo que tengo en el combo lo tengo aquí. O sea, estoy jodido, en verdad. Más jodido que nada. Porque me guardo las curaciones, pero claro, él también se las ha llevado. Amigo, cari. Estás jodido. Vale, eso me parece perfecto, eh. O sea, mi único potencial es esto. Ok. No lo he entendido muy bien, pero ok. Pues... Hombre, yo diría tal vez... No, directamente aquí. Luego lo que quiera ya me lo quito de otra manera. Ya lo otro lo hago como quiera. O llamas. Para quitarme dos. Bueno, me voy a curar una buena cantidad con esto, eh. Eso está claro. A ver, este turno muere. Eso lo tengo claro. Tal vez sean las llamas la jugada. Lo veo bastante. Y pego a cabeza. Igual esos cuatro daño luego se agradecen. Y las llamas tampoco tengo yo nada para tratear, ¿sabéis? En plan chulo. Entonces, va a ser esto a cabeza. Espero no cagarla. Va a ser esto aquí. Va a ser esto aquí. Por ejemplo. Y son doce, ¿no? Si no me equivoco. Doce son doce, eh. Doce son doce. O sea, aquí tienen un problema. Que me los pueden matar los dos este turno, sí. Pero, oye. Es que, uy mío, bajo en fatiga. Me cago en la leche. Tenía que robar más. Mi error ha sido no robar más, eh. Porque ya con esto no llego, yo creo. No creo. Es que es mucha diferencia de fatiga, ¿sabéis? Por mucho que yo lo intente, yo creo que no llego. Voy a gastar un succionar alma. Y este pega a cabeza seguro. Y estoy pensando en cargármelo con el pacto. Imagino que no. Imagino que es mejor el impacto que pueda absorber. Que cargármelo con el pacto. Así que voy a darle listo. No, pero en verdad le estoy dando la opción de que se cure. Es peor. Vamos. Es que cuántas cartas le quedan todavía. Le quedan dos. Suficientes como para que no nos dé tiempo, eh. Por mucha fatiga que yo quiera ganar la fatiga. Va a ser imposible, imposible, imposible. Creo. Es que mirad. Voy a ir por cuatro. Estoy jodido. Estoy jodido porque me... Bueno. Controlo mesa. Voy a dejarlo estar. Un turnete más. Pero ya os digo. Me ha faltado... Tenía que haberse ido robando un rato más. Voy a dar juego al DK. Porque fijaos que tengo para robar... O sea, tengo para aguantar, no sé qué, no sé cuál. Pero me ha faltado eso un poquito más. Igual ir pegando a la cabeza. Vale. Esto sería seguro. Esto también. Es que ahora mismo estoy mejor que él. El problema es toda la fatiga que hay, ¿sabéis? Y bueno, y todas las cartas que tienen en mano que nosotros no. Ese es el otro problemilla que hay. Vale. Vale. Eso no es muy grave. Succionamos arma ahí fuera. Y sigo pegando cabeza. Ya os digo. No por tanto. Si hubiese aguantado un par de toques más. Como os digo, no por tanto, ¿eh? Pero sí. O sea, por lo suficiente. Pero fijaos que este turno seguimos por encima. Bueno, por encima. Igual. 26, 26. Imagino que no. Pero lo hemos intentado. O sea, matemáticamente, por mucho que me resista asumirlo. Esto está palmado. Porque recibimos de 7 en 7 cuando él recibe de 3 en 3. Por mucho que nos curemos más que él. Porque es verdad que él solo puede elegir si nos hace daño o se cura. ¿Sabéis? Y volvemos a estar 20 y 19. Pero como veis, cada turno un poquito más abajo, ¿sabéis? Cada turno un poquito más abajo. Ojalá me dé un esbirro. Y lo sacrifico con esto. Y es mi modo de volver a la partida. Las llamas. Para hacer todavía más daño. 8. Y al siguiente estaríamos muertos, efectivamente. Porque entre el daño que nos hace y tal. Bueno, a 10 de vida lo habríamos dejado. O sea, ya os digo, la diferencia no era tan, 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 tan heavy. De hecho, si hubiésemos sobrevivido este turno. No sé si él hubiese llegado a morir al siguiente. Acabaría de comer 3, comería 4. Con los 3 que hacemos 7. No hubiese muerto, pero... Yo hubiera jugado en cualquier caso. Nos ha faltado, ¿sabéis? Un par de menos de fatiga, ¿sabéis? En plan, un par de menos de fatiga. Ha sido cagada mía por no aguantar robando un par de turnos más. Me lancé con el de acá. Me pudo la ansia. Y me di cuenta tarde. Y luego ya, claro, cuando lo has jugado, ya suele ser tarde. Entonces, vamos a echar otra partida más. Me he quedado muy contento porque la primera partida se ha visto más o menos reflejado lo que es el combo. De hecho, en esta segunda también hemos llegado a aplicar 12 por ahí, no sé qué, no sé cuál. Y oye, porque le hemos dado recursos para matárnoslo. Igual, otra opción buena hubiese sido quitarme los recursos para matarle a los autómatas. Había muchas maneras de jugarlo esto bonito, ¿eh? Lo estoy pensando ahora en frío. Había muchas maneras de jugar esto bonito. Pero claro, también en frío se ve mejor desde fuera. Desde dentro, en el momento en el que he jugado la partida, yo jugaba a hacer mi combo. Y ya está. Y lo demás me despreocupaba, ¿sabéis? Así de claro. Ahora vamos a jugar en la calle. Me lo quedo. Me quedo también la gema, que me gusta ir quedándomela por el camino para ir mejorándola con un bibliotecario o con lo que buenamente nos entre. El defensor curva bien. Hecho de menos, tal vez, por el bibliotecario o algún alfaja que pueda ir jugando por el camino. Pero me gusta, en general, es una mano buena. Si os fijáis, ninguna de las cuatro cartas las tiraría en principio. Porque estas dos comban entre sí, de hecho. La gema no viene mal para ir mejorándola y tal. Y luego el... Me gusta el rival. Me gusta el rival, coño. La cuestión aquí es baitear las áreas, ¿vale? Las áreas de 7. Mirad, esto que me viene, me viene genial. Baitearle las áreas de 7 y cuando haya perdido las dos, suponiendo que no haya sacado más de las sombras, pues ahí será nuestro momento de jugar. Vale. Pues vamos a jugar la misma carta, el alfazaque. Y a ver cómo vamos gestionando los alfazaques mutuos. Por ahora no se lo puedo estrellar. ¿Vale? Vale, me gusta mucho este. Me hace gracia que lo lleve. Pues yo creo que voy a atacarle a este por quitármelo encima. Y vamos a bajar por aquí el defensor. Que me da 3 cartas extrañas, voy a coger el señor de la arena. Con un poquito de dudas, pero voy a coger el señor de la arena. Porque ahora mismo la E3 de manada de antes... Antes sí que la cogí me venía bien, ahora no valía para nada yo creo. Vale. Ok. Ok. Y hostia, esto para curar está bien. Claro, esto va a caer seguro. Vamos a curar aquí, que es el que más cura al fin y al cabo. Vamos a hacer así. Y así. Y tenemos este trade aguantado. Por lo menos aguantado. Va chula esta también, me cago en la leche. Nos han tocado hoy 3 rivales lentos y está quedando un vídeo bonito, por lo menos. Eh, bonito. Yo os digo, me quedo un poquito con el sinsabor de esa partida que acabamos de jugar. Que yo creo que se podía haber hilado mucho mejor. Pero bueno. Oye, para eso está, ¿no? Para terminar la partida y decir, hostia, pues tal vez si hubiese jugado esto a la próxima ya fichamos, ¿no? Y lo hacemos de otra manera. La verdad es que podría jugar esto para quitarme un poquito de líos. Sin más, ¿sabéis? No les hago mucho valor. Pero es por quitarme de líos. Al final es un último saliente, entonces no me debería sacar cosas demasiado gordas. Y lo que haré este turno sería moneda a la Calle o Pato Oscuro. Eh, sí. Para el tema de no robarme el segundo señor del vacío. Si me lo robo justo este turno, mala suerte. Pero bueno, como puede tener el área que nos mete todo en nuestro mazo nuevo. Pues en ese sentido no perdería del todo el valor. Me cago en la leche. ¿Esto es mío o es suyo? Creado por Oráculo Cristalino. Eso es mío. Que ya no sé yo si mis cosas son mías o no son de él. Vale. Pues usted aquí... Hombre, no era malo que me metieses a mi mazo. Así tenía otro para bajarle de coste. Tenía su gracia. Y vamos a ver, porque ahora mismo le hemos puesto una situación que yo creo que si tiene el área de coste 7 lo va a jugar. Y si no, es que no la tiene. O sea, tú solo por quitarte esto te compensa, ¿eh? Si no, yo voy a jugar como si no la tuviese. De hecho tiene pinta de que la está buscando. De hecho tiene mucha pinta de que la está buscando. Esto no es otra deo. Que haga lo que quiera con eso. Al turno si entra no puede caer el tema de Amara. Le jugamos esto y fuera, no hay problema. Vale, pues vamos a ir tirando por aquí esto y vamos a ir pim, pam y pum. Pegando a cabecita para que se sienta un poquito intimidado. Por lo menos que note la presión. Le he podido haber quemado cartas, ¿no? Sí, no, no le he podido haber quemado de hecho. Iba justo con los acaparadores. Robarle un poco más tal vez. Vamos muy igualos a robo. Vale. Yo os digo, me da la sensación de que está buscando el robo desesperadamente para encontrar ese área. Vale. Ok. Curiosa carta. ¿Esto le ha venido a algún lado? ¿O lo llevan creada por...? No. Esa es la moneda. Vale, ¿no? Se supone que lo hayan en el mazo, ¿no? Vale. Pues. Por empezar, por algún lado. Succionar alma. Otro. Bueno. No está de más. Vamos a robar. Que como os decía antes, no hemos robado mucho esta partida. Incluso un vacío abisal tendría sentido. Para que este muera. Y luego cuando juegue el DK... Me gusta el vacío abisal. Como os digo, parece una tontería. Pero tiene sentido por el tema... Bueno. Si pudiese jugarlo este turno. Pero este turno lo que voy a hacer es jugar esto. Me muere todo menos... El que quiero que muera, en verdad. Pero vaya. Si me juega el tema del... Del coste 7. Del área coste 7. Pues nada. Pues me... Vale. Le quedamos eso encima de regalo. Si me juega eso, pues ahora solo me meto en el mazo. Yo qué sé. Y a la vuelta tiene otro, eh. Eso está claro. Si me juega uno, a la vuelta tiene otro. Vale. Vale. Lo que no me gustaría es que se me juntasen los dos en mesa. Porque entonces sí que me lo juega seguro. Eso no me gustaría nada, 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 nada. Porque entonces sí que me juega ese área, suponiendo que la tenga. No puedo jugar esto con esto, por lo tanto lo asumo. Voy a empezar robando. Vamos a tirar el bibliotecario. ¿Cuánto vamos? 13-12, ¿no? Vamos a estar abajo en robo. De hecho, para todo lo que ha robado él, apenas vamos abajo en robo. Curioso. Voy a seguir tradeando con él, hombre. Y no es tontería sacrificármelo. No lo voy a hacer. No sería tontería. Pero no lo voy a hacer. Porque al final me duele casi más que me meta todos los avisarios, ¿sabéis? De hecho, me dolería más que me lo meta roto con los avisarios. Vale. Y probablemente es lo que haga él, ¿eh? Me va a meter todo eso al mazo. Y de cero el alarido psíquico. Es un área que va muy bien contra el mazo que estamos jugando. O sea, a nosotros nos va muy mal. 17-10. ¿Él tendrá algún combo ganador? No sé. Guau, eso está chulo. No obstante, soy de señor del vacío de primeras. De hecho, con esto me voy a meter otro, pero vaya. Por ahora sí. Que antes pequé de jugar Gul'dan demasiado pronto. Y a ver qué hace con este. Es ya el segundo. Y sobre todo teniendo todas esas cartas que nos ha metido. Guau. Vale, tenía que tener una win condition y yo creo que ya la conocemos. Por ahí van los tiros. Nada, nada, nosotros jugamos el de K. Más que nada por la curación. ¿Sabéis, chicos? Los automatas no son tonterías. Tenemos que jugar el de K por la curación, como os digo. Voy a meter... Uy, que se me... Que se me respala. Voy a meter esto así. Estamos bien de cartas en mano. En verdad, 7 con la que robemos 8 no es un número demasiado pequeño tampoco. Y dejar 2-3-9 en mesa está chulo. Que me echa el otro horario psíquico. Pues es lo que hay. Vamos a intentar estar siempre por encima de, yo qué sé, de 24 de vida. Porque con 2 explosiones mentales y 2 leches de eso son 24. Entonces va a ser la cifra que vamos a intentar sobrevivir siempre a ella. Y otro horario psíquico, ok. Se supone que no le quedan, ¿no? Se supone. Vale, nosotros vamos a jugar a supervivencia por ahora. Vale, vamos a empezar así. Ah, no, sí. Yo es que me creo que tengo 2 como él, pero no. Yo solo tengo 1. Voy a empezar así mismamente. Robando, que es como se empieza. Ok, le voy a echar esto aquí. Voy a meter seguro el alfazaque. Y podría meter algo más. Tampoco lo veo, lo veo, lo veo. Me da un poco miedo el 24, por lo que decía las 2 explosiones mentales. Parece una tontería, pero tengo la sensación de que me estoy jugando este turno. Por lo que cuando inventaba las 2 explosiones mentales la diferencia de 24-25 es grande. Y vamos a intentar empezar a sobrevivir a 25. No sé por qué me da un poquito más de tranquilidad. Ok, fijaos que va a cabeza. Eso es que tiene cosillas por ahí. Llamas, ok. Bueno, lo que pierdo lo gano con el alfazaque. Y tal vez pensar en el doble... En el pacto oscuro, perdón. Tenga su gracia. Buah, aquí jugamos cosas, eh, sobre eso. O sea, no lo dejamos estar ni de coña. Así. Así, como os digo, recuperar vida. Nos ponemos en 26. Oye, hemos subido un poco, por lo menos. Y vamos a intentar subir más. 30 será el tope. De 30 nos subimos porque, hombre, podemos poner esa armadura con cartas como el alfazaque. Pero en cuanto nos la quite ya no podemos recuperarla. Así que mucho miedo de que junte cartas que nos hagan letal. Por ahora parece que está interesado en bajarnos. Vale. Qué miedo, eh. Vale, me pondría en 25. De lo malo, lo menos malo, como comentábamos. Uf. No, no. Aquí juego otra. Ya no me fío yo del 24. Ni el 23. Aquí juego algo que cure. De todas, todas. Voy a dejar este jugado para poder echar si quiero al turno siguiente el combo con el pacto. Hostia, es que ya estoy cerca el letal yo también de él, eh. Claro que voy a dejar esto ya jugado. Y estoy casi por dejar el automata también. Qué coño. Claro que vamos a dejar. Nuestra manera de curar no va a ser el automata, de hecho. Qué coño. Lo que pasa es que si me lo mata me joden, claro. Pero no jugarlo es una chorrada. Bueno, por ahora esto seguro. Como os digo, si lo juego recupero 6. Me quedo tan cómodo, vaya. Lo que pasa es que es una pena no llegar con esto, lógicamente. Ah, no, pero claro, yo quería curarme. No es ninguna pena. Es que el automata si lo mete y me lo quita. No, tengo que intentar aguantar sin el automata, gente. Hay que intentar sobrevivir este turno sin el automata. ¿Veis voy a poner a 26? Sí. Pues lo vamos a hacer. Si viene a Mara o lo que venga, que venga, ¿sabéis? Él no se espera el combo por ahora. Eso está claro. Él no se lo espera para nada. 26 de vida, ya os digo, me da medio seguridad. 24 por abajo, me cago ya. Y tiene monedas y de todo. Si hay ni 26, me debería dar seguridad. Vale, me trae ahora. Joder, ha cambiado el rollo. Vale. No se va a meter en fatiga. Esto cambia también mucho las cosas. No sé, creo. Yo sí que voy a jugar ya este turno automata cubo. Seguro. Seguro, porque o jugamos cosas o nos quedamos aquí todo el día. ¿Y cuántas me faltan por robar? 13. Es que el agarrío psíquico ese fue horrible. No es maltrado el que nos ofrece. De hecho, probablemente se lo acepte. Y como digo, voy a jugar así. O espero. A ver, igual lo suyo es esperar. Voy a esperar. A ver cómo se lo toma. Voy a pegar aquí. Y voy a dejarlo estar. A ver cómo se lo toma. A ver si sigue con confianza. Si se pone nervioso. No tengo ni idea de cómo se lo va a tomar. A malas tengo el vacío bisac. Por eso he hecho esta jugada. Porque si ahora me baja cualquier cosa incómoda. ¡Guau! O sea, como robase el otro automata me quedo guau. Se empieza a quedar chula la cosa. Claro, pero el problema es que el otro automata no tengo reducido de coste. Si el problema es que me ha metido tantas cosas a mi mazo. Claro, estoy yo fastidiado. Y él ha encontrado la que no tenía que encontrar, que era esta. Prueba el combate, a ver qué pasa. A ver cómo se lo toma. A mí no me parece una mala idea. Aunque solo sea por oler un poco, nos queda otro combo, ¿sabéis? A ver qué pasa. A ver cómo se lo toma. Por ver cómo le notamos un poquito. Igual va celétal incluso, ¿eh? O sea, no nos vayamos. Lo que pasa es que una vez que me he jugado esta carta... No sé. Es arriesgado lo que acabo de hacer. Pero ¿qué otra opción tengo? ¿Quedarme mirando? Pues es buena opción. Pero no soy yo mucho quedarme mirando. Dos señores del vacío, un dos gozo. Vale, va a ir a por ello. Encima parece que con énfasis. Si me sobrevive uno está bien, ¿eh? No necesito que me sobrevivan los dos. Vale, me va a matar los dos fácil. Bueno, por lo menos ha tenido que jugarse un área contra sí mismo, diría. Y como os digo, nos queda por otro lado todavía parte el combo. Por lo tanto, en ese sentido... Vamos a ver cómo gestionamos estos dos esbirros que tiene aquí él. Para el turno siguiente el vacío bisal. Me gusta. Para eso habría que romper esto este turno. Pues nada, facilito esto por aquí. Y en verdad no me hace falta jugar mucho más. Y a tú, si te voy a jugar un vacío bisal, le podría tirar cosas para detenerle. Pero nada, ahora me está dando menos miedo su letal. Pero que mucho menos miedo de lo que me daba antes. Vale. A ver si se va a decir esta también a fatiga. Vale. El vacío bisal yo os digo yo que es seguro. Y seguir curándonos. Yo os digo, tengo un poquito menos de miedo. De lo que tenía hace un rato. Que estaba yo ahí con los 24. Dolido con los 24. Qué partidas más chulas, en verdad, ¿eh? Me cago en la leche. ¿A jugar un rey ex anime él? ¿De dónde es? Ah, no, del artas, tío. Joder, del garrapartas. Digo, si no juego un rey ex anime, coño. No lo voy a jugar, en verdad. Bueno, en cualquier caso me ha metido un buen... Yo hubiese una buena colleja. Pues no va a ser vacío bisal, lógicamente. Vamos a limpiar por otros lados. Buscando... Buscando más que nada subir un poquito más de vida. Yo creo que esta es la forma que tengo de subir más vida. Al menos que yo pueda... Que yo pueda ver. Me pongo en 18, bueno. Claro, en verdad, se pusieron en mentales acción 5. Necesitaba mucho más de lo que yo estaba contando. Pero bueno, lo estaba contando como si fuesen con veleno maligos. Pero bueno. Por si hubiese andado. Que con las moneditas y tal podía haberse andado. ¿Qué me queda por robar? 9. Y a él, 12. Joder. Igual es hora de vaciar. Igual no. Porque nos quedamos desnudos y vaciamos. Con esto se apaña, ¿no? Pues ya está. Con los Goffrey apañamos. Hacemos el trade, yo creo. Tiramos los Goffrey. Y vamos a cabeza. Bueno. Pues vamos a ver si recuperamos vida. No nos vamos a poner en 40 como él. Pero igual en 30 volvemos a asomar. Qué curioso. Me cago en la leche. Al final están siendo partidas muy lentitas. Muy bonitas. Muy curiosas. Quizás me lanzo con ese automata azul. También por tantear un poco. A ver cómo iba. También porque no tenía mucho que hacer ese turno. Es verdad que tenía un vacío abisal por ahí. Que de hecho aquí se me ha quedado. Pero bueno. Soy más de hacer que de no hacer. Eso lo tengo claro. Jurarle no puedo. Guau. Se va lanzando a cabeza que a caer más heavy, ¿eh? Se va lanzando a cabeza que a caer lo noto yo más. Más impactando. Más impactando más. Vaya. Puedo tirar esto. Pero no sé por qué me da que sin juego esté muerto. O sea, me da totalmente eso. Puedo tirar este curar. Puedo dejar el turno. A ver qué hace. A ver si va sobrado o no va sobrado. Vale. Pues creo que le respondo con el mío. Si no me acaba este turno no me debería acabar este otro. Sabéis ya una vez que subí un poquito de vida que he hecho hemos subido antes. Podría haberlo incluso roto, ¿eh? No sé si tenía sentido o no. Veremos. No está jugando nada de robar ahora, ¿eh? No sé si tendrá. De hecho, muchas de las cartas que tienes hoy más que tengo nosotros aquí. El defensor este me puede dar algo chulo. A ver si es verdad. Vale. Que a él no se lo dé. Qué bonitas las partidas, coño. Vale. La otra defensor no es que sea bonito, pero es un poco estorbo en eso. De todos modos tampoco hay problema con que estorbe, ¿eh? Los problemas vendrían por otro lado. Si quiero ganar, tal vez lo que tendría que hacer es cubo aquí. Si quiero ganar. Lo que pasa es que no sé si quiero ganar o quiero hacer combo. Esa es un poquito la duda. La duda que rige mi vida. Incluso vacío y sal y voy jugando poder de héroe. No tengo prisa tampoco, la verdad. Pero no sé avisar. Que se le ocurre un poco y luego lo juego. Ya os digo, el cubo aquí no es ninguna tontería. Pero no lo voy a hacer. Voy a aguantarlo un poquito el cubo. ¿Seguro, carry? La verdad es que me sale un turno perfecto. Voy a hacerlo. Para meter presión, ¿sabéis? Es que, como os digo, es un turno brutal. Y recupero muchísima vida. Me salgo del rango de letal. Eso también está clarísimo. Vale, me ha gustado. Y sacamos dos terrores del vacío. A ver, si quiero ganar... Dos señores del vacío, perdón. Si quiero ganar, esta es la jugada. Me da un poquito de pena romper el combo, pero vaya. Y aún así ni con estas tal vez ganemos, ¿eh? Me ha copiado. Le ha gustado mi idea. Pues se va a poner la mesa... Se va a poner la mesa bonita. Sobre todo si tiene para sacrificárselo. Si no tiene para sacrificárselo, yo no se lo mato. Que lo sacrifique él cuando pueda. Ahora mismo nuestro combo es de 6 de daño. Pero bueno, oye. Más es que nada. Vale. Carta salvadora, pues es el defensor. Es la única que yo veo... Revelándose y siendo la salvadora la partida. Vale. Es que no quiero petar más. Porque iba a decir, donde caben dos, caben tres. Pero en verdad caben mal. Entran ya muy justitos. Entonces no se lo quiero petar. O sea, no quiero petarme la mesa a mí misma. Podría jugar este. Total. Ya me da igual que baje el coste del otro. Talmente lo mismo. A ver si me va a hacer el combo con el automata. Y me va a meter de repente 20 con el poder de héroe. Hostia, esas duras. A que acabo de decir, eh. Porque encima lo puedo usar varias veces en un turno. Me cago en la leche. Con doble automata. Me meto un buen lategazo. Pero bueno, imagino que si juega eso no puedo jugar la explosión mental. Vale. Madre mía. Lo hemos ido un poquito por la anteofatía. Pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Lo que no me gusta es que tiene muchas cartas en manos. Al final aguanta muy bien. Robando las sombras. Estas sombras, yo qué sé. Yo voy a ir a cabeza, eh. Y bueno, que tiene una amara también. Qué coño. Bueno. Que la gaste. Y ya luego ya no le quedan amaras. Vale. Va a sacarme... No puedo ir a cabeza, lógicamente. Me saca dos pequeños bichos que me lo evitan. Podría jugar esto para hacer de 6. Y voy jugando de 6 hasta que me lo mate. Imagino que me lo matara la primera. A ver, lo otro tiene es... Bueno, vamos a jugar al señor del vacío. Vamos a jugar al señor del vacío. Venga, voy a sacar al otro señor del vacío. Y aquí estamos todo el día vaciando. Tanto él como nosotros. Yo no soy de tradearle. Para no sacar recompensa yo no tradeo. Que lo gestioné él. Qué bonita. Esta es la partida del vacío. Vale. Creo que es perfecto. Salen los tres clavaos. Vale. Uf, eso me duele. Si se pone a jugar así contra mi cabeza... Porque no tengo curación. Tengo una por ahí. Una matista. Que podría no ser mala. Bueno, si no, ¿qué coño el automata? El automata para eso está. Para curarme 6 en vez de... Y para hacer 6 de daño, oye. Tiene su gracia. Vale. Tiene mucha gracia que el automata sea ahora mismo un mejor recurso. Pero no para ganar, sino para aguantar. Vale. Pues voy a hacer esto así. Voy a jugar el automata seguro básicamente porque le veo apuntando mucho a mi cabeza. Y cuando apuntan a mi cabeza pienso que van a por mí. Y cuando van a por mí pues pienso que me muero rápido. Cuando pienso que me muero rápido pues intento morir rápido. Intento evitar morir rápido. Vale. Pues vamos a ir poniéndonos a limpiar. Tenemos aquí un rato. ¿Pero jugar las llamas? Bueno, no sé si podía. O el profanar. Pero es que ni quiero ni nada. Quiero que esto esté aquí un rocoso un rato. Bueno, pues no han sido los mejores taunts, ¿no? Un rey exánime chulo hubiese molado para acabar la partida. Yo qué sé. Algo así imperioso. O otro señor del vacío. También hubiese molado. Que nos lo podía haber dado de hecho. O una ring. También hubiese tenido su gracia. O sea, había cartillas por ahí que nos podían haber dado que estaban graciosas. Vamos a ver cómo gestionar la mesa. Estamos en 29 de vida al final con la tontería. Madre mía. Vale, él sí que va a jugar áreas. Ya os digo, yo sí podía evitarlo. Prefería no hacerlo. Y me sobran tres vivos, oye. Que compitan. Que lo luchen estos tres. Si el problema más grande de todos es el de Amara. Bueno, el problema más grande de todos es que mi héroe que era el defensor no ha sido el héroe que yo esperaba. Vale. Finalmente se cura, así que tampoco me gusta. Tiene pinta de partida muy parecida a la de antes. Nos va a ganar por fatiga. No aprendimos la lección de antes. Pero bueno. Vamos a jugarla hasta el final de nuevo. Eso sí, eso no me lo va a quitar nadie. El hecho de jugarlo ahí y seguir intentándolo. Es que entramos en fatiga ya. Este turno. Yo voy a meter toda la carne. Si juega vacía, vais a ver que lo juegue. ¿Qué le vamos a hacer? Cualquier área es dolorosa. Ya más vacío porque nos limpia todo. Adiós, mi vida. Es que ha sido súper parecida a la de antes. Pero es súper parecida. La única que nos ha salido bien ha sido la primera. Que ha salido muy bien también os lo digo. El daño. Entonces será con la que nos quedemos positivamente hablando. No sé si está dudando. No sé qué está dudando porque me tiene súper hecho. Me he quedado al final con todas las áreas. Toca cartas. Dice esta por aquí, esta por acá. Pero no se decide por ninguna. Es la autómata. Me cago en la leche. Qué miedo. Cuatro. Sobrevivimos. Y un puntito de daño por ahí que ya nos aniquila. Bueno, mataremos el autómata, imagino. Y ya os digo, un poquito... Bueno, por lo menos me queda el combo de la matista con las llamas. Pero es que ha sido súper parecida a la de antes. La sensación es la misma. Ese rollo de frustración. Porque ha sido muy parecida a la de antes. Y en esta sí que he intentado cuidarme. Bueno, te juegan arzo y pone ahí tú. ¿Por qué le vas a hacer? Esa carta no la llevas tú. Vale, con eso no nos quita nada. Es llamas y poder de héroe aquí. Sería nuestra opción. Me puse muy tenso con su letal. Pero es que claro, siempre... Si luego no te pones en eso... Recuerdo que en el último vídeo creo que fue. De repente llegó, nos hizo el combo del sacerdote. Incluso creo que fue con la clériga o así. O sea, es en plan, te puedo hacer el combo de KD con la mesa. El combo de la explosión mental. O sea, hay mil combos al final. Y... Al final yo creo que este no lleva a ninguno. Bueno, te juegan el de K, pues ya te da mal rollo también. Vale, esto es de 5. Me lo voy a guardar por si veis otro esbirro más interesante que limpiar. Nada, esto es para avisar el poder de héroe. Se está poniendo un poco nervioso, ¿no? O sea, me refiero... La tiene ganada como para jugar esa Mara así, ¿no? Vamos, lo digo yo. Esa Mara a mí no me ha convencido. Que he perdido igual. Al 99%. Pero... Sin a Mara en mano... Eso que me llevo. Uy, digo que se juega las trazas sobre su cara. Si hubiese sido lo que hubiese faltado. Vale, nos vamos a poner casi en 30 de vida. Aunque comemos fatiga también. Pero entre esto por aquí y esto por aquí, 25. Y nos queda una cartita. Ojalá tenga dos Profanar, dos Llamas y un Vacío Abisal. De eso tiene que tener algo. Un Profanar lo gastó. Pero mierda tiene que llevar. Vale. Vale, eso es el Profanar, seguro. Y no le valen para nada esos esbirros. Ya está, ya me he quedado sin cartas. Pero se acabó la agonía. Entrego ya... Entrego las armas, que se diría, ¿no? Vamos allá. Como os digo, hasta el final. Ha sido otra vez por lo mismo, por la fatiga. Porque en verdad yo creo que podíamos lidiar con casi todo lo que nos juegas. Ahora me he jugado a 7 Reyeses Animes y digo que no. Pero yo creo que ahí todo lo que tiene es mierda. Es área. ¿Sabéis? Bueno, ese no. Ese de hecho no. Ese no es mío. O sea, ese lo llevaba él en el mazo, curioso. Se lo limpiaríamos. Tengo curiosidad, voy a aguantarlo un poquito más por ver qué más llevaba. Básicamente. Por si me quiere mostrar un poquito más qué llevaba. Tened en cuenta que nuestro poder de héroe a falta de cartas era mejor que el suyo. Ok. Y ya os digo, tengo un poquito de curiosidad ya. Pues más que nada por ver cómo os digo que llevaba él en su mazo. Las llamas, que en este caso van a ser letales. Y yo creo que lo que llegara a mucha área. Y el profanar, tal vez, no sé. Es letal ya yo creo con esto. Creo que me hace 5 o 6. O 7. 6. Es suficiente, ¿sabéis? Pero al final, oye, me da rabia en el sentido ese de... Hombre, ¿por qué no hemos aprovechado más para... ¿Sabéis? En plan, yo iba buscando el combo y luego el combo lo rompí. Creo que la cagada de esta partida fue romper el combo, sencillamente. Entonces, poco más que decir, chicos. Espero que hayáis disfrutado. Creo que la primera partida hicimos 24 años que estuvieron bien chulos. Lógicamente es un mazo muy troll, que la mayoría de partidas no saldrá bien. Pero es de estos mazos que si una partida te sale bien, pues puedes asumir que 4 te salga mal. ¿Sabéis lo que os digo? Hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y hasta que salga. Ya es lo que hemos hecho. Nos salió la primera y fallamos en la segunda y la tercera. Está claro. Nos vemos en el siguiente, chicos. Besitos. Cuidaros. Hasta la próxima.